El Gobierno Nacional firmó el decreto por el bono de fin de año que será publicado en el boletín oficial en las próximas horas. Será no remunerativo e incluirá mecanismos de flexibilización de pago. El economista Gastón Remi manifestó que hasta el momento muy pocos trabajadores percibirían el beneficio. Se está discutiendo en todo el país una ayuda a todos los trabajadores que han perdido mucho de poder adquisitivo este año con una inflación casi del 50%. El bono vendría a compensar parte de esa pérdida salarial. Lo que hay que aclarar es que por cómo se estableció hasta el momento a nivel nacional, muy pocos lo percibirían, solo el sector privado. Acá el sector público, el Ministro de Hacienda salió a afirmar que no tenía el dinero para los empleados estatales. Cuestión que es relativo porque serían cerca de 415 millones de pesos si es que sea estos 5.000. Fácilmente con la recaudación impositiva, si volvieran a los valores previos de ingresos brutos se podría obtener. Aún así es limitado, porque recordá que hablamos que una maestra necesitaría 15.600 pesos para recuperar toda la pérdida. Con 5.000 estás recuperando cerca de un 35% nada más. Los propios trabajadores se mostraron a favor de recibir el bono de fin de año. Dijeron que al menos compensaría parte de la pérdida salarial. Vendría bien para colaborar para la situación que estamos pasando. Va a ser una ayuda. Pero lo que están proponiendo es un bono, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? No me parece que lo tengan que pagar las empresas por la situación en la que están, la debería pagar el gobierno. No, no me gusta lo que está haciendo el gobierno. Lo apoyé en un momento, pero no me gusta. Siempre es bueno, siempre es bueno por la situación económica que está difícil, entonces está bien de que, sobre todo para las fiestas, que es cuando uno se reúne con la familia, da una ayuda para todo y hay mucha gente que lo está necesitando. El bono de fin de año se abonaría de la siguiente forma. Para los privados sería de hasta 5.000 pesos en dos cuotas. Para los beneficiarios de ANSES por la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar sería de 1.500 pesos en una sola cuota. Las provincias que confirmaron el pago son San Luis, Santiago del Estero, Río Negro, La Rioja y Misiones. En tanto, Jujuy, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chubut le dijeron no al bono de fin de año. El resto de las provincias aún evalúa el pago.